La Escuela Interarmas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias General Antonio Maceo, Orden Antonio Maceo, una vez más demostró ser un centro de formación de valores con una sólida preparación técnica y profesional. Cadetes que integran la promoción Aniversario 69 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, recibieron sus títulos de graduados en presencia del general de división Roberto Legrazo Tolongo, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, viceministro de las FARC y jefe del Estado Mayor General y de otros jefes principales. Como parte del acto político y ceremonia militar, los graduados patentizaron el compromiso y orgullo de llevar con honor la condición de oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Nosotros como militares debemos tener formación y responsabilidades en el cargo que ocuparemos como oficiales de las Fuerzas Armadas. Una nueva etapa comienza para estos jóvenes de Verdeolivo que elevarán toda la savia aprendida y serán dignos continuadores de la obra de la revolución. Desde Artemisa Rauden González y Josmara Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.